Hola, bienvenido al canal de AgriEuro, en este vídeo te mostraremos las características principales del producto. Antes de empezar, queremos recordarte que AgriEuro es el único Ecommerces AIC que dispone de un suministro completo de piezas de recambio durante todo el tiempo de vida útil del producto. En caso de necesitar reparaciones o asistencia técnica, ofrecemos un soporte completo, gracias a un maxi-taller interno o a través de uno de nuestros 400 centros de asistencia colaboradores, ubicados por toda Europa. Ahora veamos las principales características de nuestro producto. El compresor de tornillo Italico KV10-270 se distingue como una opción óptima en el panorama de los compresores industriales. Diseñado con innovador, este modelo no sólo ofrece una eficiencia operativa superior, sino también una notable reducción del ruido, manteniendo los niveles por debajo de los 69 decibelios A. Esta característica lo hace particularmente ventajoso en ambientes de trabajo que buscan una atmósfera tranquila y más productiva. Con un tanque de 270 litros y una capacidad de succión de 900 litros de aire por minuto, este compresor presume de una potencia de 7 kilovatios y medio y una presión operativa máxima de 10 bares. Además, el diseño intuitivo del compresor facilita el mantenimiento, permitiendo intervenciones rápidas y minimizando los tiempos de inactividad, lo que se traduce en una mayor productividad general. Visita el sitio web AgriEuro y descubre las ofertas en nuestra página. Haz clic en el enlace en la descripción para descubrir más.